hola granjeros como están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales en esta ocasión vengo a contarles acerca de los paquetes de decoración sin diamantes que serán activados por supercell mañana y que estarán para la compra por dinero real por tiempo limitado recuerda que estos paquetes son decoraciones anteriormente vistas por nosotros pero que como vienen sin diamantes son mucho más económicas ideales para aquellos granjeros que les gustan las decoraciones y que por motivos económicos no pudieron conseguirlas en su momento o que desean tener más de una decoración de estas estas decoraciones que les mostraré fueron activadas en san valentín de 2020 la primera de estas ofertas serán las vallas encantadoras una hermosa valla floral marinera que tendrá un costo de un dólar con 99 centavos o el equivalente en tu país al comprarlas recibirás cinco vallas para que puedas adornar tu granja nuestra segunda oferta es la banca encantadora que fue entregada en un evento de san valentín de años anteriores también vendrá con un costo de un dólar con 99 centavos o el equivalente en tu país y para finalizar y como es costumbre con estos paquetes especiales la oferta número tres es la combinación de las ofertas anteriores podrás conseguir el banco y las vallas encantadoras por 2 dólares con 99 centavos o el equivalente en tu país si aún tienes dudas de qué tamaño son estas decoraciones o si combinarán bien en tu granja puedes visitar la granja de tus amigos para que puedas conocerlas y deleitarte con ellas y finalmente decidir si vas a comprar alguna oferta o no por último no me queda más que recordarte que estas ofertas especiales duran poco tiempo en el sistema y para comprar las ofertas tendrás desde mañana 18 de febrero y hasta el lunes 21 de febrero a las 8 de la mañana de la hora utc así que si te decides comprar alguna y tienes el dinero para hacerlo no lo pienses mucho si te gustó este vídeo y las decoraciones dale un me gusta y comparte con todos tus amigos si llegaste de casualidad no debes suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeos yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor que tengas un buen día tarde o no para que te avise te komiances chau 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 chau